¿En qué se ha convertido esta ciudad? Antes había leyes, justicia, ya no. El crimen está desatado. Hay gatos desaparecidos y los ciudadanos sufren acoso. ¡Oh, eh! ¿Quién ha cagado en mi porche? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! Se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. ¡Bárgate de mi coche, gilipollas! Ahora los superhéroes tienen diferencias políticas. Somos dos bandos, en guerra. ¡Apartaos o morir! ¡Vamos a tirar la puerta! ¡No puedes! ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque a partir de aquí todo es lava. ¿Estás de coña, colega? ¿Todo eso es lava? Sí, a partir de aquí es todo lava. No se puede cruzar. ¡Mierda! Venga, vamos dentro. No podemos. De aquí en adelante todo es lava. Eso no es justo. ¿Qué hacemos, mi rey? ¿Qué hacéis ahora? ¡Morir! ¡Liberad al dragón! ¿Un dragón? Estamos jodidos. ¡Es el rugido del dragón! ¡Habla, bardo! ¿Qué ha ocurrido con la vara de la verdad? El mago la lanzó al océano. ¡Mentira! ¡Sentiréis la ira de los moriscos! ¡Soltadlo, paganos! ¡Liberad al bardo! ¡Tendréis que enfrentaros al rey! ¡El rey! Dicen que puede matar un dragón con un solo golpe. Así es. Y si no... ¡Un momento! Esto... ¿Dónde está el mago? Creía que estaba con vosotros. No, recibimos una señal para ayudarlo. ¡El mago! ¡Ha desaparecido! Me llamo Mapache. Y vengo del futuro. Tío, dijiste que ya no íbamos a jugar a esto. Cada uno por su lado. No hay rumbo. ¡Este es el rumbo! En mi época, hay una enorme oleada de crímenes y gatos perdidos. Mi única esperanza era unir al equipo. No puedes cambiar de juego tan... ¿Dónde está la vara de la verdad? ¡Cállate, Kevin! Esto no va a dar un estúpido palo. Hay un gato en peligro y es la clave para encontrar el nuevo sindicato del crimen en la ciudad. En el futuro. ¿Sindicato del crimen? Suena fuerte para Mapache y amigos. ¿Y qué esperas, Clyde? Que los putos colegas de la libertad encuentren el gato. Consígan los 100 dólares de la competencia y hagan más famosas franquicias de superhéroes. ¡Que se jodan los colegas, tío! Bien dicho. ¡Pitufito! Suena un pitito muy fuerte en tu sala de juegos del sótano. ¡Venga, amigos de Mapache! ¡Recoged vuestras cosas e id a la guarida de Mapache! En el futuro. ¡Mati y amigos, reuníos! No podéis jugar con nosotros. Jugamos a los superhéroes y vosotros sois unos idiotas. Vale, gilipollas. Pero ahora tenemos que averiguar qué suceso terrible de tu pasado te afecta tanto. Mira, gilipollas. Todos los superhéroes tienen un pasado fascinante. De ese pasado es de donde provienen los poderes. Vamos a retroceder a tu infancia. Esa noche estabas en vela. Como muchas otras noches no podías dormir porque sabías que no eras como los demás niños. Te dirigiste al espejo. ¡Qué flipe! ¡De alcance! Me echaré a un lado. Una vez caído su camarada, el intruso superfeo se acercó. ¿Se te bajan ya los humos, brasas? Los dos me incomodáis. Estabas gravemente herido, pero los golpes del intruso avivaron las llamas que rían en tu interior. Te tragaste el dolor y desataste tu poder definitivo. Y los derrotaste. Todo parecía en orden. Pero entonces llegaste por fin a la puerta de la habitación de tus padres. Y lo que viste al abrir la puerta cambió tu vida para siempre. Y te llevó a luchar contra el crimen. Llegaste demasiado tarde. Porque al abrir la puerta viste... Viste a tu padre follándose a tu madre. Bah, es un pasado muy fuerte. Luchas contra el crimen porque nunca olvidarás esa noche en la que no llegaste a tiempo. Y viste a tu propio padre, el hombre en el que confiabas, follándose a tu madre. Una chica Reisis te atenderá. ¿A qué es una monada? La dialita es que es capaz de zamparse. Sí, y después me elevé sobre los malos y les di una paliza. Vaya, no sabía que los mosquitos fueran tan duros. Sí, bueno, ¿no te suena el virus Zika? ¿Otra plata de alitas, guapetán? Claro, apúntalo en mi cuenta. ¡Qué derrochón! ¡Eh, largo niño! Estas son mis chicas. ¡Qué clase de superhéroe eres! ¡Super, espera! ¡Ay, Dios! ¡La misión! ¡Mis compañeros superhéroes! ¡Me olvidé por completo! ¡Alejaos, viles seductoras! Mosquito sabe lo que intentáis hacer. ¿De qué estás hablando, chico? Las chicas Reisis son criptonitas de mosquitos. Sácame de aquí. Vale, pues aquí tienes la cuenta. ¡Ja, ja! No creo. ¿Quieres hechizarme? No pagaré la factura. ¡Hay que dejar propina a la meculos! No nos dejarán irnos sin luchar, chico. ¡Vamos allá! ¿Buscarás a Jesús e irás en el camino recto? ¿O quizá irás doblado? Y no hablemos de la tercera posibilidad. Espero que seas parte de la solución y no del problema. El primer paso, hijo mío, es entrar en esta cámara de meditación donde podrás afrontar tus peores temores. Afronta tus temores, niño nuevo. Afronta tus temores. ¡Tu padre! ¡Se folló a tu madre! ¿Miedo a la oscuridad? ¿A las serpientes? ¿Al color azul? ¡Ah, hola! Estoy en tu imaginación. Solo soy un amable cura católico al que le gustaría conocerte un poco mejor. Sí, yo también estoy dentro de tu imaginación a punto de darte un masaje de hombros. ¿Has imaginado que podrías sentir algo así? Vamos a ajustar la iluminación un poco para poder tener algo de visión. Parece que a este le gusta duro. ¡No me quejo! El amor de Dios está conmigo. ¿Quién lo quiere? ¿Dónde se ha metido ese crío? ¡Oh, Dios! ¡Rah! ¿Es que no quieres subir al cielo conmigo? Como orientador, puedes hablar conmigo de lo que quieras, ¿sabes? Bueno, tengo entendido que quieres hablar de... sexo. Verás, estoy formado en asuntos sexuales, ¿sabes? Así que no debes temer nada, ¿sabes? Bueno, niño nuevo, ¿sabes? Es muy sencillo esto. Cuando quieres hablar de tu sexo, simplemente... Puedes empezar simplemente por decir, pues eso, si eres niño, niña u otro. Técnicamente... Eh... ¿Otro? O sea, que no eres ni niño, ni niña. ¿Así que crees que no tienes ningún género? Vale, ¿me das un momento? Tengo que llamar a tus padres. Solo será un segundo. Vaya, vaya, vaya. Pero si es un niño transgénero. Por estos lares no nos gustan los de vuestra calaña. Démosle la bienvenida a esta cosa a nuestro pueblo. De la hostia que te voy a dar, te vas a volver hetero como le hice a Dale aquella noche del 94. Daré hostias como panes. ¿Ha sido una explosión sólida o un hueso al partirse? Si te hubieras leído la Constitución, entenderías que es mi deber patriótico partirte la cala. No se hable más. Daros una paliza ha sido sin duda la decisión correcta. Eso te va a dejar cicatriz. ¡Qué putada, niño nuevo! ¡Ardo como ese arbusto de la Biblia! ¡América! ¡Ámala aunque te den por el culo, socialista! ¡Yo me encargo de los molestos! ¡Ah, me toca! ¡Vale! ¡Así aprenderán! No lamento lo que voy a hacer ahora. ¡Colisión Omega Extra! ¡Vaya golpe! Ojalá pusieras esa pasión al diseñar tu traje. Tienes suerte de que haya venido. ¿Ahora me ves? ¡Patilla, amigo, siempre! ¡Anequílalos, gilipollas! ¡Con esto recupero la prestación por discapacidad! ¡Toma! ¡Pon la otra nalga, ojete! ¡La cometa más poderosa! ¡Me mola cómo ha ido esa paliza! ¡Niño nuevo, has hecho un trabajo decente hasta ahora! ¡Vuelve a la guarida de Mapache! ¡Creo que tenemos que desarrollar tu personaje! ¡Mapache, corta! ¿Qué haces con el orientador escolar? ¿Por qué has cogido el teléfono? ¿Has perdido la puta cabeza? ¿Nuestro chico ha sentido la necesidad de hablar con el orientador escolar? ¿Eso no te inquieta? ¿Le has contado la verdad? Sí, que conocemos los problemas de género de nuestro chique. ¡Zorra estúpida! ¡Lo vas a arruinar todo! ¡No tengo por qué aguantar esto de un porrero colocado! ¡Necesito una copa! ¡Claro! ¡Ahoga las penas en Chardonnay, puta estúpida! ¡Ah, hola, mocoso! ¿Te lo has pasado bien jugando? Bueno, estoy agotado. Voy a prepararme para dormir. Tienes la cena puesta si quieres, pero después directo a la cama. ¡Porrero! ¡Alcohólica! Vaya, tú ahí, creía que estabas en rehabilitación. Sí, pero ya he vuelto a South Park. Llevo limpio y sobrio casi un año. Limpio y sobrio, sin drogas. ¿Y sabes qué? ¡No las echo de menos! ¿Y trabajas aquí, en una tienda de marihuana? Cannabis, Eric. Y sí, es genial. Ahora me coloco ayudando a la gente a curar su insomnio, dolores de espalda, migrañas y estrés... de forma natural. ¿Sabías que en la antigua China les daban cannabis a los niños cuando les salían los dientes? Como tengo una personalidad adictiva, estoy mejor sin tocar la María. Y ahora tengo un hijo con mi parienta, así que es mejor ir por el buen camino, ¿sabes? Tienes un hijo, ya. Resulta que lo tenía todo el tiempo, pero estaba demasiado colocado como para darme cuenta. Ahora tengo trabajo y pago el alquiler y ayudo a la gente a encontrar las hierbas medicinales que necesitan para combatir el estrés del trabajo, los impuestos, el tráfico y una mujer agobiándome con cosas de la casa en plan, toallín, tenemos una fuga y ¿por qué no la arreglas? ¡No soy fontanero, zorra! ¡Soy una toalla, no un puto fontanero! Bueno, hemos venido a por medicina para una amiga, se llama Classy. Ah, Classy. ¿Classy con Y y un clítoris que cuelga de ella y da la vuelta para lamérselo todo a la C? No, es Classy. Con una pollita que cuelga de la C y se folla a la L por detrás. Ah, es a Classy. Y claro, tengo su pedido. Mira, a ella le gusta el Bananacus para el dolor de espalda y algo de Platino Moje para... ¡Espera! ¿Qué cojones? ¿Quién coño ha puesto el tranquicus con el oje bienestar apacible? ¡Ah, cojones un normales! La gente no quiere mezclar lo tranqui con lo apacible. ¡Joder! ¡Se ponen como locos! ¡Hostia, puta! ¡Puta, puta, puta, puta! Oye, toallín, relájate, no es para tanto. No, sí es para tanto. Intento llevar un negocio en condiciones y me duele la espalda. No puedo dormir. ¡No tengo apetito! Este pueblo de mierda está tan jodido que tenemos que comprarle el producto a los niñatos de sexto. ¿Y quién sabe qué mierda le ponen? Y encima tengo a dos sopapollas en mi tienda diciéndome que me relaje. ¡Eh, te follen! ¡Relájate! ¡Eres una falla! ¡Eres una falla!